Y es que llevo un año y pico preparando una película. Una película que será estrenada en el Festival de Sidges el día 12 de octubre. Chicos, no solo he hecho una película, sino que me la van a publicar en el jodido Festival de Sidges. He dirigido una peli. Vale. Y la voy a presentar en Sidges. Es que lo sabe. El día 12. Sí. Y creo que vengáis a verla. Qué grande eres. Voy a presentar una película. Llevo un año dirigiendo una película y me la han aceptado en el Festival de Sidges. Y me la van a proyectar allí. Sí. Con este vídeo Wismichu no solo sorprende a sus familiares y amigos, sino a toda su comunidad. de internet al anunciar que no solo iba a ser el director de una película, sino que esta misma había sido elegida en el Festival de Sidges. Muchos pudieran pensar que el siguiente paso en la carrera de un youtuber tras los libros es el cine. ¿Pero era lo que estaba pasando realmente en este caso? Tras el anuncio de la peli, viene la promoción de la misma Iwish. Wismichu deambuló por varios medios generalistas como La Vanguardia, que poco les importaba el tema de la película. Para ellos lo importante era el filón youtuber y lo extraterrestre del término. Eso y un vídeo en calidad 360p. Estamos aquí con Wismichu, que es un youtuber. Te llamo Isma, te lo quería preguntar porque ha venido a darnos una exclusiva. Y es que, aunque tú la anunciaste en Instagram hace un par de días, pero vienes a desarrollarnos esa exclusiva. Sí. Y es que has hecho una peli. Sí. En alguna situación te tienes que haber encontrado de decir, oh my god, ¿no? Bueno, un poco el contrario. Oh my god o lol. Y el youtuber, ¿tú crees que nace o se hace? Es decir, hoy en día que hay tantos chavales que dicen, mamá, quiero ser youtuber. Sí. Es válido esto, es decir, a ver, nene, si tú no vales para esto, por mucho que tú quieras dedicarte a esto, no lo vas a conseguir. O sea, tienes que tener también unas cualidades innatas, imagino, ¿no? Hablando de contenidos, tienes diferentes tipos de contenidos, ¿no? Desde las bromas telefónicas, la cámara oculta con tiparraco, las críticas... Sí, bueno, cámara oculta fue la primera que hice. ¿Era la primera que hacías? Sí, creo que no he hecho más cámaras ocultas. ¿Bocadillo de foie gras o darle un beso en la boca a Thor? El paso de un youtuber al cine es interesante más allá del tirón que puedan tener los creadores de contenido en otro ámbito. Muchos de ellos representan el cambio de paradigma que está sufriendo la industria cinematográfica. Al oeste de Skyrim crecía y vivía recibiendo muchas flechas en la rodilla. Sin la necesidad de hacer un manifiesto al más puro estilo Las Bontier y Thomas Vinterberg, youtubers como Rubius o Loulogio estaban explorando nuevas formas de hacer entretenimiento. Los gameplays cargados de coñas y comentarios personales que hacía Rubius allá por el 2011 le han convertido hoy en uno de los máximos referentes del entretenimiento con más de 30 millones de suscriptores. Si Dogma 95 tenía como objetivo frenar la supremacía del cine comercial americano apostando por obras realistas sin apenas postproducción, los youtubers cambiaron el paradigma de creación y consumo de entretenimiento. No fue necesario redactar un listado de normas que diesen forma a tal dogma. Bastó con dar a la audiencia lo que ellos querían ver en televisión y ninguna cadena ofrecía. Bocadillo es mucho más que una película de mierda. Es una babosa de celuloide. Es un insulto al público. ¿Quieres que te dé un consejo, Wismichu, Ismael? Deja los troleos para YouTube. Wismichu lleva mucho tiempo siendo un niñato engreído al que se le ha subido la fama a la cabeza. Efectivamente Wismichu nos había engañado a todos y su película no era más que un chiste en bucle, con ligeros cambios en los actores y en las frases durante una hora. ¿Qué le ponemos por acá? Quería un bocadillo, un bocadillo vegetal. ¿Vegetal? Sí. ¿Vegetal de atún? No, no, vegetal, sin atún. ¿Vegetal de pollo? No, no, vegetal, sin pollo. Un bocadillo vegetal, tío, sin pollo. ¿Era el troleo máximo la única intención de Ismael Prego? A pesar de que la mayoría de críticas fueron muy negativas, hay quienes intentaron ver más allá después de que el youtuber subiera la película íntegra a YouTube, pero siendo la miniatura un montaje del mito de la caverna. Los abucheos se convirtieron en hilos explicando el porqué de todo este movimiento y elevando al youtuber a la categoría de intelectual del siglo XIX. Tan grande fue el impacto de la nueva miniatura y la frase En unos días saldréis de la caverna que tenía como descripción el vídeo que la gente empezó a buscar qué era el mito de la caverna. A mí me flipa el nivel de ranciedad que se ha llegado a levantar en Twitter tachando lo de Wismichu de mierda, cuando lo de Wismichu es una gilipollez valorar la película porque lo que ha hecho Wismichu es arte. Es entonces cuando llega, muy a pesar de Wismichu, la entrevista en La Resistencia que deja confuso al mismísimo Robert de Extremo Duro. Entonces yo imagino a Robin y a esta en su casa viendo a Wismichu. Yo no sabía quién era. Yo ya me imagino. Es precioso. Entendé entender la performance que hizo, no la entendí. Aunque el cringe de romper la taza está grabado en nuestros corazones, lo verdaderamente importante es que Wismichu confirma que bocadillo no es más que una parte de un documental. A tus ojos, si te hubiesen calentado el morro por la obra audiovisual, habría tenido sentido. Sí y no, porque todo esto forma parte de algo mucho más grande. Y esto teníamos que lanzarlo en el Festival de Sitges, porque realmente lo que pasa aquí es que hemos hecho una película de verdad que gira en torno a cómo la gente es capaz de creerse absolutamente todo en Internet, de cómo hoy por hoy la gente valora más los números en redes sociales que el talento de una persona. Y hemos grabado muchas cosas para esta película de verdad, no bocadillo, sino la película de verdad, que el director es Carlo Padial. ¿Carlo Padial qué? Ah, está entre el público. Un aplauso para Carlo Padial, que está ahí. Ah, y está grabando, eh. Un momento, un momento. Sí, tú. Hola, ¿qué tal? Hola. Ah, pero está, pero y está grabando, o sea, esto entra en la película. Lo hace salir en mi película, tío. Y es que bocadillo no es una película, es un mensaje. El primer mensaje que queríamos lanzar es que actualmente en el mundo valen más los números que el talento. Desde el primer momento en el que hemos anunciado la película al mundo, la película falsa, bocadillo, con todo ese vídeo de la gran sorpresa, nos pusieron en bandeja el hecho de promocionarla y de venderla. Todo sin haberla visto. La gente se cree cualquier cosa que lea en Internet. Y es que parece mentira que en plena era de la información sea cuando más desinformados estamos. Y todo esto se debe a que la gente es capaz de creerse cualquier cosa mientras la diga una persona influyente o un medio de comunicación. Dicho esto, vamos con el tercer y último mensaje, y es que la gente sigue teniendo muchísimos prejuicios contra los creadores nativos de Internet. Esto ha quedado plasmado en varias cosas. La primera, cuando anuncié que iba a hacer una película. Mucho antes incluso de haber subido el tráiler, ya había gente criticándola por el mero hecho de ser la película de un YouTuber. Wismichu cuenta que gracias a los números a los que llegan YouTube, numerosas distribuidoras le ofrecieron jugosas cantidades de dinero por hacerse con parte de los derechos de bocadillo para moverlo por diferentes cines, sin siquiera haber visto el tráiler. Cegados por los 8 millones de suscriptores, iban a saco a por el proyecto. Eso sí, a la verdadera película no le falta talento con la dirección de Carlo Padial, responsable de otros proyectos cinematográficos como Algo Muy Gordo o Mi Loco Erasmus. Entre el equipo técnico destacan nombres como el del YouTuber Cajal, director de fotografía, o el montador Jaume Martí, ganador de un Goya por un monstruo ven a verme. Lo meto como gag dentro de un vídeo, o nos venimos arriba, hacemos hype, le vendemos a la gente que voy a hacer una película. Y así Wismichu nos dejaba ver un adelanto del proyecto que se había iniciado con Bocadillo. Y no solo eso, sino que también se exhibiría en el Festival de Málaga. Parece que esta vez sin performance de por medio. Ismael Prego no será el primer YouTuber en dar salto al cine. Ahí tenemos ejemplos como el de Etsy Quesada. Ni tampoco el primero en ver cómo se adapta una de sus obras a la industria audiovisual más convencional. El valor diferencial de Vosotros sois mi películas, bromas y troleos aparte, se encuentra en su originalidad. Jugando con el falso documental y referente, están hollywoodienses como I'm Still Here, el próximo esceno de Wismichu trasciende más allá del debut de un creador digital en el cine, tal y como lo definió el propio Ismael en su Twitter, el proyecto más duro en el que he trabajado. Bocadillo fue el caballo de Troya que Ismael y su equipo necesitaron para captar la atención de la prensa y lograr el beneplácito de la organización del Festival de Sitges. Lo que nació como una idea cuyo objetivo era demostrar que la gente se cree cualquier cosa dicha por un ente o por una figura importante, poco a poco se fue perfilando como un proyecto crítico y de peso. La mirada de Carl Opadial consigue reflejar al Ismael más humano, ese que solo logra apreciar el fan que le ha visto crecer y se ha enfadado con la entrevista de Risto Mejide. Y es que, después de la proyección del documental de Sitges y la nefasta entrevista de La Resistencia, Isma se viene abajo. Por un momento todo el proceso le viene grande y se ve obligado a irse al campo a desconectar de todo. Y es que a veces el mero hecho de dedicar tu vida al entorno digital y las reacciones que tienen lugar en el mismo te hace perder la perspectiva de lo que es realmente importante y lo que no. Vosotros sois mi película, deberá ser visionado obligatorio para todas aquellas personas que asocien la palabra youtuber con nini, que solo juega videojuegos sin preocuparse por nada más. Señores, despierte, estamos en 2019 y esas personas que miráis ahora mismo por encima del hombro serán las que tomen las decisiones del audiovisual en el mañana. ¡Gracias!